el segmento de los viernes con José Maladiva. Uy, qué chispero. Ay, me siento como una reina en esta cabina. Soy el único pájaro que está aquí hoy. Ah, bueno, sí, hoy sí. Hoy hay buena vibra. No, 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 no. Esta sección promete hoy. Promete la sección, de verdad, porque ahí hubo una energía, una energía diáfana bacana. Ay, ha matado que voy. Estás contento porque Richard no está. Ay, sí, que Richard con esa energía ahí. Ay, ay, ay. No, de verdad, de verdad. Ahorita va a decir que yo le dañé la silla porque hombre que le molesta la mardita silla. Él vive para la mardita silla. Señores, mire, quiero tratar un tema con ustedes porque estaba hablando con Yarixa los otros días cuando hubo un problema con power, no salió al aire, no se grabó, que yo que. Yarixa dijo que le encantan los futbolistas, que ella es loca con los futbolistas, que le vuelven loca, que ella vive, ella ve el fútbol no por la pelota, sino por las bolas de los futbolistas. Ah. Por las pelotas. Entonces yo le dije a Yarixa que hay algunos jugadores que tienen nombres muy singulares que de verdad que deberíamos tratar acá. Por ejemplo, hay uno de Brasil que se llama Ricardo Cacá. Ay, Dios. Ricardo Cacá es un tipo, mira Fogón. Esa pelota no me gusta. No, si tú ves a Ricardo Cacá, se te sale el apellido de él, porque el tipo, no, de verdad, el tipo está bueno, bueno, de verdad, buenísimo. Otro que, que, que bueno que ustedes conozcan, uno que se llama Gregory Papa Nicolao, de Italia. Ay, sí. Gregory Papa Nicolao. Que por cierto, yo no sé si Yarixa, después del fútbol, Yarixa Formica, le llaman ahora. Yarixa de Barata Formica. Ay, porque tú diste un mordito golpe aquí que la bollate y se desarticuló. Tú, tú te has bregado con el apellido de Gregory, ya, ya tú lo hiciste. Otro que debemos mencionar, y voy a mandar las fotos de lo esto, para que no digan que tú una vaina morbosa y me estén jodiendo a la vida. No, no, no. Voy a mandar la foto de los morditos jugadores, que la suban y si quieren que la editen en el mordito video. Hay otro que se llama Lugo Pene. Lugo Pene. Es cierto. Mi madre, búsquenlo. Lugo futbolista, Lugo Pene. L-U-V-O y después apellido Pene. Lugo Pene. Él es de Bulgaria. Él es de Bulgaria, Lugo Pene. Que eso es lo que es su apellido, una vulgaridad. Lugo Pene. Eso es. Bueno, pero se quiere Pene. Bueno. Pene. No, no, porque. Pero Dios mío. Dependiendo el tamaño, no lo pronuncia. Parece de qué. Guau. Lugo Pene. Pene, exacto. Después está Francesco Totti de Italia. Francesco Totti. Así es Totti, te entiendo. Tú lo conoces a Totti. No, en serio, de Italia. No, yo conozco a Totti. No, no, Francesco Totti. Lugo Pene es de Bulgaria y Francesco. Tú no conoces a Totti. Mira, Lugo Pene es de Bulgaria y Francesco Totti es de Italia. Pero para mí deberían ser de Singapur, porque de verdad, no sinceramente es un país como que le pega. No, mi madre, le juro. Y por último, tenemos a Ciprián Marica. Ciprián Marica. Que de tu línea. Ay, me encanta. Cuando un mete un gol, todo el mundo dice que vivan los pájaros. No. Ay. Ciprián Marica. Ustedes se imaginan una narración de un juego de fútbol con estos futbolistas. ¿Cómo lo haría? Ahí viene. Ahora la tiene Pene. Pene con la pelota. Se la pasa. Ah, porque espérense. Y se le produce a Totti. A Totti. Se va a pasar a Totti. Así es. Pero espérense que me faltó el ano Blumul. El ano Blumul. Que está ahí en la chulchil con Gustavo. No, ese Blumul. Ah, perdón. Es un futbolista que se llama el ano Blumul. Espérate. El ano Blumul. Así se llama, el ano. Entonces yo decía, un juego de fútbol donde está, tiene pene la pelota, se la pasa el ano. Ano a pene. Pene ano. Pene ano. Sale caca con la pelota. Caca la tiene, se la pasa a Totti. Totti a pene. Pene a toti. Diablo. Pero ya está bueno. Pero toña. Viene siempre el mariquí. Gol de marica. Que vivan los pájaros. Pero. Ay. Con la narración tuya, entonces. Y en serio, voy a mandar la foto para que no digan ni que porque. Miren, sinceramente, en la sección pasada me escribieron tres oyentes de aquí. Pájaro, pájaro. Me mata. Por Nati Natasha. Yo no entiendo. Oye, me lo oyente. Hay fanáticos que son locos. ¿Cómo? Me maldicieron la madre. Me invitaron a pelear por Nati Natasha. Yo no sabía que tenía tantos seguidores. Pero ¿qué fue lo que tú dijiste de Nati? Que yo dije de Nati Natasha. Otra vez. Yo lo digo. Ya, 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 ya. Lo dije. Y lo vuelvo a repetir. No, no. Y entonces que ella es mejor con huevos. Lo malo es que los huevos de ella están presos. Eso es lo que pasa. ¿Cómo te molestó lo que te dijeron los oyentes? No, es que me oye, me dieron duro. Díganos a los futbolistas. Ay, Dios mío. Bueno, no, vaya, cambio de futbolista. Ahora quiero hablar. ¿De quién? Ahora quiero hablar de la belleza dominicana. Ay, me gusta eso. Ah, o sea, de Yarixa vas a hablar. No, 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 de los de los certamen de belleza. Ah, ok, ok. Yo soy de lo Pino que la belleza dominicana está fea. ¿Por qué? Porque está en manos de Magaly. Ay, no. Y Magaly, mire, ni con filtro, es bonita, Magaly. Magaly es fea. Usted no la defienda, es fea Magaly. No, no, no. Y entonces, ahora tiene déficit de atención. No, de verdad. Preparándola con la muerta, no lo decís. No, Magaly es una señora elegante para la edad que tiene. Sí, claro. Todos vamos para ahí. Bueno, para sus 70 años. Todo vamos para ahí. Eso está ayudando. No, no, no. Es verdad, todos vamos para allá. Es cierto, todos vamos para allá. Lo único es que. Mucho cariño para Magaly. Sí, tenemos mucho cariño, pero nos dijo ignorante a todos. ¿Por qué? Ella dijo que todo lo que dicen que no están de acuerdo con que la 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 de win, la winning, la vaina esta, suavitel. El downing, esa misma mierda. Esa mujer, como ella no sabe español, estábamos quejándonos de que ella habla muy mal el español y ella dijo que somos un ignorante. Ahora, a mí me gustaría escuchar a Magaly hablando inglés, a ver si lo habla fluentemente. Pero no habla ya fluido el español, lo habla inglés. Eso opino yo. Entonces el ignorante eres tú, Magaly. No le diga ignorante al pueblo, que el ignorante. Tú sabes que José más dijo que no, que no le gusta por eso, pero a ti Diva te gusta. A mí no me gusta ella, de verdad, debió ganarla de la vega, debió ganarla de la vega, sinceramente. Yo siento que cuando ella gane, porque va a ganar Miss Universo, porque tanta controversia, tanta vaina, ahorita gana. Y va a ganar Inglaterra. De verdad, va a ganar Inglaterra, porque ella parece más de Inglaterra que Dominicana, aunque sea aunque su mamá sea de vaina. Entonces tienen alguna pregunta para mí, ahora está el momento. Yo digo dos vainas y ustedes hacen una pregunta. Eduard, dime tu pregunta. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de que se está hablando de... Lo está buscando ahora la pregunta. No, no, no. La está buscando. Es para ver cómo te la voy a formular bien. Te la hago yo. Se habló temprano aquí en el programa, pero tú no estabas aquí, de que cuando llega un homosexual, por ejemplo, o un transexual, por ejemplo, a una institución bancaria, hay que llamarlo cómo se ve o cómo es. En tu caso, como tú eres un homosexual, ¿cómo a ti te gusta que te llame? Te digan señorita o señor. Como yo nací, con lo que yo tengo entre la pierna, que me llamen. Sinceramente, señor, porque lamentablemente eso es lo que está en mi cédula. Ahora yo, ahora, hablando de banco, a mí me pasó una vaina muy fuerte en un banco. Obvio, yo estaba en el banco, lo más tranquilo, en una fila y señores, llegaron cuatro marditos morenos, encapuchados, con metralladoras, pero de estos morenos que son como, como que mueven la tética, que la mueven así, que la mueven sin poner en la mano, así un tipo, Enrique Cuelli. Ay, que por cierto, ese peluquín de Cuelli, que feo le queda. Ay, Dios, Cuelli, quítate esa vaina, mejor calvo. Bueno, la vaina es que los marrones no llegan, disparan y se te un mardito atraco. Y después que atracamos, le vamos a hacer el amor a tú, el que está aquí. Y un tipo encorbatado así, tipo Edward, levanta la mano y dice, no, será la mujer. Y yo le dije, cállate, desgraciado, que tú no sabes de robo de banco. Digan, ay, Dios mío. Díba, te tengo otra pregunta. No, 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 no. Todo el mundo va a hacer. Esto está guionizado, doce, do vaina y después. No, y después fogón. Y después le toca fogón. No, usted no va a preguntar nada. Vale. Dios mío. Señores, no sé si supieron lo de Rafael Paz y la señorita Carolina Quino. La grasa. Rafael. Sí, pero el alcalde de Ocoa llamó a Rafael. ¿Quién te dijo? El alcalde de Ocoa llamó a Rafael, le dijo, mira Rafael, para que tengamos la fiesta en paz, tumba eso. Tumba eso. Y yo no sé si ustedes supieron que había un chino que estaba en la grabación de esta noche tonight. Ah. Y el chinito, cuando Rafael Paz se declaró, el chinito dijo, lo que pasa es que Rafael quiere la paz. La paz. La paz. Pero una cosa, diva. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver el síndico, el alcalde de Ocoa con Carolina y Rafael Paz? Bueno, que está muy bueno. Ah, ok. Suena, suena que el alcalde de Ocoa tiene una relación con Carolina. Suena. Mira. Yo no lo he visto, pero suena. Eh, cambiando de tema, diva, José Manuel dice que Clarisa lo tiene, mira, rápido. Ah, bueno, Clarisa. ¿Qué tú opinas de eso, diva? De que José Manuel dijo aquí en un programa que supuestamente su debilidad es Clarisa. No, 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 la debilidad de José Manuel. La debilidad de José Manuel es Pamela, guau, y ella está casada y tiene dos muchachos. No, pero cambia. Esa es la debilidad. Luis ni está casado. Pero, pero de verdad, Clarisa está buena, de verdad está buena. Incluso yo aquí con personajes, todos partidos, yo sé que yo tengo levantamiento y yo veo a Clarisa. Yo así como yo estoy, así. No necesito un asunto. A mí me pasaría lo que le pasó a Mia Cepeda. ¿Ustedes supe lo que le pasó a Mia Cepeda? ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué le pasó? A ustedes saben que Mia Cepeda se pone un tapey para difuminar el integrante que ella tiene, que por cierto me dicen que ella vive lejos, que me dicen que que ella le dicen el trípode por su casa. Ella no sabe en qué pie está parada. No sabe como mucho de mí. Entonces, ella se puso una vez un tapey para difuminar el integrante, para que no se le vea la tutuma. Y ella invitó a un belidán. Estaba el belidán bailando, el belidán bailando. Ella rompió el tapey, le traicionó el subconsciente. ¡Pah! Se rompió el maldito tapey. A ti te pasaría igual. Así me pasaría a mí con Clarisa. Miren, ustedes, esta noticia yo sé que ustedes no la han dado en todas las semanas porque para ustedes no es importante porque ustedes sienten que Mamola no es influyente, pero May debió hablar de esta noticia. Mamola está demandando a David Ortiz por dos mil dólares que le debe de una promoción. Pero, no, no. Yo le quiero preguntarme. No, no, no. Es mentira. Sí, dos mil dólares. Pero, pero, no. David le dio dos mil dólares a Mamola. Sí. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Mamola ven sucia el nombre a David. No, y David dice que David le pagó una promoción. Yo lo que digo es si fue la promoción de la canción de Bachata, que por cierto la cantó muy mal David. Si fue eso que estaba promocionando David que le pagó dos mil dólares a Mamola. Digo, que le pidió a Mamola que le hiciera la promoción a la canción de Bachata. Ahora, yo le voy a decir una vaina. Conociendo a Mamola, ese pleito se resuelve rápido. Tú le mandas dos mil pesos y resuelto el problema. Él tumba eso de una vez. Él me mandó a mí a desemandar, pero mijo, por favor. Mira, mam, no, es que Mamola echele. Vamos a ayudarle. Él ha cobrado dos mil dólares. Claro que sí. Él lo metió porque amigo Mamola. Ahora, habla con, no, no lo metí porque amigo de él, sino porque de verdad, es como, de verdad. No, y que. Se nota que un maldito sonido. No, y dos mil dólares le resuelven el año Mamola. No, y otra cosa, él va a tener que tumbar eso porque él va a tener que pagar cinco mil dólares de abogado para poder sustentar esa maldita demanda. Es un maldito loco, Mamola se habla. Mierda. No, de verdad, hablo mierda. No, no, ayudo. Por último, bueno, no por último, penúltimo, sinceramente, Bulín, aquí dice Richard, en esta misma sección, Richard. Ajá. Ay, que siento paz porque no está aquí. Ay, cuánta energía, cuánta buena vibra. Mira, Luini, tú tienes que llamar capítulo a Richard. ¿Por qué? Él habla muy mal de un programa de la plataforma y él no puede joder tanto. Ay, sí. Ay, sí. Para mí que Morsele quitó un novio a él. ¿Cómo no? La novia, la novia, la novia, la novia. O Richard, ¿qué novia del diablo? Todo el mundo sabe lo que hay. No, novia. A mí me da toda la cuerda porque él ahorita, él le habló mal a Josema porque Josema dijo, hombre, y dijo, ah, tú no tienes que hablar. Soy yo que tengo que decirlo. Coño, todo el mundo sabe que tú eres un... Yo le recomiendo a Josema que se adapte porque lo veo muy inadaptado y tiene que entender que aquí todos nos damos piña. Ay. Y el que no aguanta la piña, sale. Ah, pues, pues, yo voy a tener que demandar a la gente. Yo voy a tener que demandar a Richard a la vez que me da dólares porque él me está dando mucha maldita piña. Dime de bolet. Por último. Debo decir, sí, que soy asmática. Si ustedes ven que me aprieto. Ustedes ven, díganle a Luimi que me doy respiración boca a boca. Por favor. Es que ese pintalabio está mal puerto, Luimi. La razón por la que Josema y Richard no se llevan bien es porque están en un mismo objetivo. Eres tú. Pero qué objetivo. Eliminame. Eliminame será. No se mueva. Ah, falta, falta, falta. No, ya, paraíme, paraíme, ya, paraíme. Cuando Richard, cuando Richard. Sí, le voy a dar duro a Richard. Cuando Richard se entere de cuánto le paga Luimi a Moisés, va a hablar con los palos de Lu. La plataforma que más pique da. El show de Luimi corporal.